El 11 de mayo, en Nueva Italia, Michoacán, hombres armados persiguieron a militares obligándolos a abandonar sus puestos de control. El Código de Justicia Militar, artículo 356, declara que el sentinela y por ampliación el militar que cubre un servicio de armas, que no defienda su puesto hasta repeler la agresión o perder la vida, tiene pena de muerte actualmente, pena de prisión. El 12 de mayo, el presidente López Obrador dijo, cuidamos a los elementos.